Quintero Chucky Hoy te quiero decir que Dos años viajando pa' verte Un loco soñando tenerte Volando a tu sonrisa que me enamoro Escondidos pa' querernos Ya no puedo y te confieso Que si te tengo en mi vida es mejor No creo que Exista alguien Que si me entienda como tú lo haces Con mis errores e inseguridades Te digo que Soy vulnerable Pero quiero arriesgarlo todo Yo te elijo siempre en cualquier modo Dime si quieres casarte conmigo Quieren tu nombre, ponerme apellido Llamarte esposa ante todo testigo Baby al altar yo me iría contigo Dime si quieres casarte conmigo Quieren tu nombre, ponerme apellido Llamarte esposa ante todo testigo Llamarte esposa ante todo testigo Venga al altar yo me iría contigo Contigo no le temo al contrato Ya no quiero solo un buen rato Maluma sabe esto si es buen trato Te amo y te lo digo siendo bien sensato Inteligente Buen amante y elocuente Te amaré hasta que la muerte nos encuentre Porque este amor va más allá de las fronteras De California a Singapur ya no hay barreras No es de repente Que nuestra historia estaba en el destino Tan improbable que nos conocimos Yo siento que Es evidente Te convertiste en mi mejor amiga Contigo quiero el resto de mi vida Dime si quieres casarte conmigo Quieren tu nombre, ponerme apellido Llamarte esposa ante todo testigo Baby al altar yo me iría contigo Dime si quieres casarte conmigo Quieren tu nombre, ponerme apellido Llamarte esposa ante todo testigo Baby al altar yo me iría contigo Dos años viajando pa' verte Un loco soñando tenerte Volando tu sonrisa que me enamoró Escondidos pa' querernos Ya no puedo y te confieso Que si te tengo en mi vida es mejor Dime si quieres casarte conmigo En tu nombre poner mi apellido Llamarte esposa ante todo testigo Dime al altar tú te irías conmigo Jacky hermosa como estas Jacky hermosa como estas Jacky está por tomar una decisión muy importante Dile que si a Rodrigo Dile que si Ni lo pienses Me encanta esta historia de amor Jacky dile que si a Rodrigo Jacky no seas grosera, di que si Jacky dile que si a Rodrigo Jacky dile que si Rodriigo es un buen muchacho No te hagas derroga... Jacky dile que si a Rodrigo Jacky dile que si a Rodrigo Querida Jackie por favor Dile que si a Rodrigo Dile que si a Rodrigo Jacky dile por favor que si ya Queres de decir a Rodrigo que si Jacky dile a Rodrigo que si Yo digo que le digas que si a Rodrigo Y por favor dle sí a Rodrigo. Hola Jackie, me siento Bec. Por favor díe sí a Rodrigo. Por favor, no lo tengas así, que le digas que sí a Rodrigo, dile que sí, él te ama. Dile que sí a Rodrigo. Quiero que a Rodrigo se me diga que le digas que sí. Jackie, dile que sí a Rodrigo, ya, no, o sea, no dejes de rogar. Jackie, ya, dile que sí. Jackie. Sí, ok, pues, ya. Jackie, dile que sí, bien que quieres en TV. Jackie, un favor, dile que sí a Rodrigo, por favor. Jackie, dile que sí a Rodrigo, feo no, eh. Jackie, dile que sí a Rodrigo, no seas de gacha. Sí, sí, por favor. Sí, dile que sí. No seas de gacha. Jackie, querida, ya, dile que sí. O sea, nada más te digo, si no le dices que sí, hay mujeres ya formándose, así que... Jackie, dile que sí a mi amigo, ya, floja el... aquelito. Jackie, dile que sí a Rodrigo. Jackie, ya, dile que sí, por favor. Fírmala, Jackie, fírmala, dile que sí a Rodrigo. Estimada usuaria Jackie, usted cuenta con Roaming Internacional, de California a Singapur. La invitamos a que le diga que sí a Rodrigo, para que esta llamada, siempre y para siempre, se encuentre dentro del área de servicio. Mensaje enviado. Hasta luego. ¡Gracias!